El tramo ancho de la carretera interamericana que va desde San Isidro del General hasta Palmares tiene un diseño que propicia los accidentes de motociclistas según el director de proyectos del COSEBI. La cantidad de salidas y el diseño de las mismas propician que los accidentes sean constantes en esta ruta. Las intersecciones, o sea el diseño geométrico de las intersecciones, la forma en que están diseñadas facilitan en alguna medida, exponen en alguna medida a los conductores, por ejemplo los accidentes de moto en la noche, además de que no se ven la maniobra que tienen que realizar los motociclistas para incorporarse a la vía, usualmente son la tipología del accidente de moto en este tramo de los 10 kilómetros es un accidente en ángulo recto, es el accidente en ángulo recto es aquel accidente que la persona viene de las calles, de las comunidades y una vez que se va a incorporar, si no tiene visibilidad, si no tiene amplitud digamos para poder moverse en una forma segura, o sea el señalamiento, la iluminación de las intersecciones, entonces la probabilidad de que vaya a tener un accidente es muy alta. Y es que en este tramo existen una cantidad de salidas que terminan en la carretera principal. Entonces hay problemas de diseño, hay problemas de cantidad de motos, ahí tenemos problemas de inclusive la revisión técnica vehicular, o sea la moto tiene que llevarse a la revisión técnica vehicular para ver cuál es el estado mecánico de la moto, también tiene que ver con los rediseños y el planteamiento que se le debe hacer a la infraestructura de manera tal, de que disminuya la probabilidad de accidentes por asociación con el diseño geométrico de la infraestructura. Entonces ahí vemos las entradas a la vía rápida son incontables, son incontables y es una vía que si bien tiene velocidad de operación de vía urbana, zona urbana, es una vía que permite por su diseño, permite que la gente corra. Para Rojas, el problema de los accidentes en moto es un asunto que va más allá de las fronteras. Los motociclistas es un problema de América Latina, es un problema efectivamente en el cual la moto ha venido cobrando digamos un papel preponderante en el uso, la gente está optando por la moto, la moto es más barata, vean en Pérez Celedón encontramos cualquier tipo de trabajo de moto, o sea hasta aquel que lo llama a uno, mire vaya a comprarme una hamburguesa porque va y llama a una moto y la moto viene y le da el servicio hasta informales. Entonces realmente es un tema que no se ha podido detener, es un tema que tiene una connotación más amplia en el sentido de que no solo es tener un carro, tener un vehículo, sino que es el vehículo que se puede obtener. Pero la gran cantidad de motos en las calles también deja dudas del sistema de transporte público que existe en la zona y en el país en general. Ahora la moto viene a cuestionar la calidad y la eficiencia del sistema de transporte público, o sea el sistema de transporte público masivo no está dando resultado, no está respondiendo a las necesidades de la población y por eso la población está optando por la moto. Lógicamente al aumentar la cantidad de motos aumenta la probabilidad, aumenta la exposición al riesgo para que tengan accidentes. Ahora el trabajo para bajar los accidentes en moto continúan y esperan que den los frutos positivos como ya se produjo con los vehículos en cuatro ruedas sobre esta parte de la Interamericana Sur. Este tramo precisamente es el que hemos venido trabajando por años y años, se disminuyó todo lo que es la mortalidad en vehículos de cuatro ruedas, ahí tenemos una disminución y bien importante el tema del control de velocidad, el control de alcohol en este tramo ha sido un trabajo realmente incesante que ha hecho la policía y mis respetos. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que esta es una de las regiones en el cantón de Pérez Celedón, es una de las mejores delegaciones de tránsito que tenemos en Costa Rica, es realmente un equipo comprometido, es un equipo que efectivamente los ves en la carretera haciendo operativos y yo creo que el trabajo con las motos no va a ser fácil. Pérez Celedón es a nivel nacional uno de los cantones donde más se producen accidentes de tránsito.